Vamos a ir a Madrid para poder charlar con Antón Álvarez, más conocido popularmente como C. Tangana. Un placer enorme de saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contento, la verdad. Y no es para menos. En un momento brillante, sacando disco el madrileño y viendo la repercusión mundial, de hecho, cruzando el océano para hacer esta nota, contame primero lo primero que puedas decir de la recepción que tuvo el disco que sacaste y cómo fue la recepción a nivel mundial, teniendo en cuenta que en tantos lugares se escucha. Pues es una locura, la verdad. Siempre pensábamos que este disco iba a ser un disco bueno como para la crítica y para la gente que le gusta la música, los melómanos de verdad, pero que yo venía haciendo colaboraciones con Nati Natasa, con Darell, con Paloma Mami, como que venía en una ola muy vinculada a la tendencia y a la gente joven, ¿no? Y que esos, al final, la gente más joven son los que más números provocan y los que más revuelo hacen y los que convierten las cosas en virales. Entonces teníamos miedo con este disco que se mete en la música raíz. Siempre pensamos que iba a bajar un poco a nivel de repercusión mediática, sobre todo de viralidad y tal. Pero ha sido todo lo contrario, es el disco más escuchado de mi carrera, son las canciones que más se han compartido en todo el mundo, está siendo una barbaridad. ¿Y por qué crees que sucede esto? Porque pareciera como si hubieras planificado lo contrario, acabo de hacer algo que tengo ganas aunque no tenga tanta repercusión y, sin embargo, pasó lo contrario. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que, por un lado, yo me he puesto más vulnerable y más emocional y al final las canciones son muy, muy canciones, ¿no? Son canciones... No hay... O sea, hay mucho respeto por la canción como género, entendida como la forma de escribir, tradicional de la canción, la estructura basada en el estribillo, todo eso, hace que por muy raro y experimental que sea, sea muy cercano. Y luego, la parte emocional, yo creo que es un disco que es muy, muy extremadamente emocional y la gente conecta con eso, ¿no? La gente tiene... Bueno, estamos viviendo unos tiempos raros, ¿no? Que digamos que el discurso del que yo también he participado y del que todos hemos participado, ¿no? Del éxito y de la ambición desmedida y del triunfo absoluto y de lo instantáneo, y del sexo y la pasta, ¿no? Por hablar en plata, que decimos aquí. Creo que no estamos en el momento mejor para eso, ¿no? Que la gente está conectando con cosas, se está emocionando y eso es lo que les lleva. ¿Y qué es lo que te lleva a contactar a gente como Calamaro, Drexler, Gypsy Kings, José Feliciano, Toquiño? Todos artistas que tienen una trayectoria enorme, que son de otra generación y que no se parece lo que hacen a, si querés, con lo que más se te asocia a vos, con lo urbano, con el trap. ¿Qué es lo que te lleva a romper, a romper con las fronteras y también a indagar un poco más en tus raíces? Pues son varias cosas. La primera y todas es la típica crisis de ver los 30 llegar, tener 27, 28 años y preguntarte si vas a seguir haciendo lo mismo que hacías con 20 años dentro de 15, ¿no? Eso ha sido un motor para mí de búsqueda, de intentar encontrar cosas nuevas que me llamen la atención, lo mismo que me llamaba el rap cuando empecé con esto con 15 años, ¿no? Buscar algo que realmente tenga ese nivel de emoción. Y luego, por otro lado, ha sido también una forma de sacar en mi música cosas que estaban en mi vida pero que yo nunca me había planteado escribir. Tanto la forma de escribir como las influencias musicales, los ritmos, las armonías, las colaboraciones, todo tiene que ver con música que me ha acompañado toda la vida pero que yo no había dejado que se asomase por mis discos. Y creo que ha sido la mejor decisión que tomaba, la verdad. Antón, te quiero preguntar, por lo general, en los últimos años lo que vimos es que los artistas piensan sus canciones como piezas individuales, es difícil pensar al disco como esa obra completa. En el caso del madrileño, ¿siempre lo pensaste como un disco o pensabas las canciones sueltas? No, el madrileño siempre se pensó como un proyecto conjunto porque mi ambición era la de mezclar distintas generaciones, distintas músicas raíz con música de vanguardia. Entonces eso no lo puedes hacer en un solo tema. De hecho, yo lo hice primero en Un Veneno y luego en Para Repartir, que son dos canciones previas, que ahí ya estaba la búsqueda. Yo llevo como dos años entrando al estudio y haciendo este tipo de canciones y hay muchas que no han salido, o sea, hay mucha música que no ha llegado a salir. Esta es una decisión de lo más representativo, lo que yo creo que viene a representar lo que es el proyecto madrileño, pero siempre se pensó como una colección de canciones. Sos licenciado en filosofía y en una entrevista dijiste que eso te ayudó para tu carrera, para plantear un personaje. ¿Cómo juega el tema de armar un personaje y tratar de ser genuino? ¿Se necesita armar un personaje para estar en un escenario? No, no necesitas armar un personaje para estar en un escenario, necesitas un personaje para vivir. Lo que pasa es que los artistas lo exageramos, pero todo el mundo cumple un rol y ese rol que tú cumples con tu pareja, con tus amigos, en tu trabajo, en tu comunidad de vecinos, en todos los lugares te parezca más o menos creíble e interpretas cierto papel. Lo que pasa es que los artistas muchas veces exageramos ese rol, ese personaje para darle gracia a la creatividad y para convertir en universales cosas que nos emocionan a todos en nuestra vida particular. Pero he de decirte que yo, que siempre he trabajado mucho con la espectacularidad, con el entretenimiento, con el personaje, con el truco de magia, para este disco lo que he hecho y lo que me parecía más revolucionario que yo podía hacer era intentar dejar eso de lado y tratar de ser un poquito más espontáneo. Y creo que es lo que mejor ha funcionado de todo el álbum. Mi forma de escribir, el tipo de personas con las que me junto para hacer música, la dirección y la idea desde donde están pensadas las canciones, hasta la promoción, si quieres, está siendo todo desde un punto de vista mucho más espontáneo. Claro, es que por ahí el personaje que creaste tiene un componente genuino más grande como nosotros en la radio, que algún personaje hacemos, pero hacemos de nosotros mismos. Es un personaje que incluye nuestras partes que a veces escondíamos. Totalmente. Es que, de hecho, este personaje social que hacemos todo el rato incluye cosas nuestras. Lo que pasa que hay otras partes que tienen que ver con un código, con un lenguaje, que tienen que ver con un montón de cosas que no son solo ser tú constantemente, nada más que tú. Pero, obviamente, yo siempre he trabajado de las cosas que me pasan directamente. Ni siquiera hay gente que escribe canciones de un punto de vista como más ensayístico. Por ejemplo, Jorge Drexler, que aparece en el disco, siempre escribe canciones de lo que piensa de la vida, de lo que piensa de acontecimientos, que ve, utiliza mucho como si fuera el ensayo. Y yo siempre trabajo desde la emoción directa que tiene que ver con las cosas que me han pasado. Y a veces es más descriptivo y a veces es más emocional, no cuenta una situación concreta. Pero siempre habla desde ahí. Entonces, aunque ahora haya menos y aunque antes hubiese más, el personaje, que siempre está ahí, no quita para que lo que yo escribo y lo que yo interpreto sea mi vida. Recordemos que estamos hablando con C. Tangana. Señor. Está buenísimo esto. Leí alguna vez que te has pronunciado en contra de la monarquía y en el último tiempo en España se puso fuerte el tema, sobre todo con lo que pasó con Pablo Hasel, la gente saliendo a las calles también a manifestarse. Y eso, si querés, también lo puedo unir con los incidentes que tuvo el rey saliente en su momento. Entonces, mi pregunta tiene que ver con, ¿crees realmente que puede en algún momento caer la monarquía? ¿Que puede cambiar eso en España? ¿Tenés una esperanza de eso? Y si nos podés explicar a nosotros acá que no tenemos monarquía, ¿por qué estás en contra? Bueno, creo que es una institución completamente anacrónica. Y que hay que buscar, digamos que hay que hacer un pequeño truco y una excusa para que tengan cabida en las constituciones democráticas actuales. Que la constitución española la tiene, por supuesto, pero no deja de parecer, yo creo que para la mayoría de gente de mi generación y para casi todas las personas del mundo que no viven en una monarquía, que el que haya personas que tengan más dignidad y menos responsabilidad y, bueno, que estén tratadas de una forma distinta simplemente por su sangre, pues no es algo que nos gusta, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos claro que la tolerancia y la justicia tienen que ver con que todos seamos iguales y que da igual quién sea tu padre y quién sea tu madre para... Da igual quién sea tu religión, da igual cuál sea tu color, para que tú respondas igual frente a la justicia, para que tengas la misma dignidad que el resto, todo esto, ¿no? Entonces, pues creo que es una institución completamente anacrónica. Es tan elemental la respuesta que lo que lleva a preguntar es por qué existen más que por qué estás en contra, ¿no? Y te sumo a otra pregunta y es ¿Qué injerencia tienen hoy, digamos, en tu vida como español, la palabra del rey y de la reina y cómo se sostiene la monarquía en el sentido de cuánto dinero vos estás aportando a esa familia? Bueno, creo que aunque eso también es grave y hay gente que le indigna mucho, a mí lo que más me indigna es que entre todos hagamos una ley y digamos en esa ley que una persona y que toda su descendencia son más importantes que el resto de nosotros, ¿no? Porque para mí mi abuela es mucho más importante que estos señores y no por eso voy a construir leyes que la defiendan a ella por encima del resto de las abuelas, ¿sabes? Entonces, me parece muy injusto la diferencia de dignidad. Eso es lo que me parece más injusto. Luego está el tema monetario o como lo quieras llamar o otro tipo de injusticias que se derivan de ese. Pero ese es el que me parece más básico, que haya gente que su dignidad esté por encima de la... Y tocamos por encima el tema de Pablo Hassel con la revuelta, los incidentes. No sé cómo lo viviste, si tenés un vínculo estrecho o... Yo no tengo un vínculo estrecho con él. De hecho, a mí no me gusta su música y no me parece que sea un artista que sea nutritivo para el resto. Pero me he unido a Amnistía Internacional una campaña que están promoviendo para cambiar el código penal porque hay unas leyes que están planteadas de forma tan ambigua que permiten a poderes políticos callar o castigar de tal forma que sea como ejemplar ese castigo a ciertos grupos, ciertas opiniones, cierta gente que están un poco ahí en contra de muchas cosas. Bien, habla C. Tangana, está hablando con nosotros. Tenés muchas participaciones. Está Calamaro, por supuesto, ya vamos a preguntarte por él. Drexler, Feliciano, Toquinho, que son todas personas. Contame los Gypsy King, que son un grupo. Me da mucha intriga cómo te relacionaste con ellos. Somos muy fan, además. Somos muy fan. Tanto dentro como fuera de la grabación, el vínculo, todo. Pues el vínculo con Gypsy es decir que es el más complicado de todos porque ellos hablan francés y yo no hablo mucho francés, la verdad. Entonces es un poco... es un poco críptico. Pero hay una cosa con la rumba que es algo que en España lo sentimos muy, muy de dentro. Yo me siento un outsider dentro de la música purista en España completamente y creo que ellos lo son porque ellos han tenido un montón de reconocimiento y de prestigio internacional no solo por el éxito de que les escuche a mucha gente sino porque mucha gente ha reconocido que alguna de sus canciones o alguna de las versiones de las canciones que hacen son espectaculares, ¿no? Y tienen una forma de sentir y de cantar la rumba que ha sido muy espectacular en todo el mundo y que ha emocionado a mucha gente. Y ahí está el vínculo perfecto. O sea, cuando yo escribí una rumba y pensé que la podían cantar y tocar ellos, pues mi rumba era una mierda comparado con lo que ellos me devolvieron. Digamos que la rumba es su lenguaje en la que ellos tienen como el diccionario, ¿no? Y ellos dicen cómo se hace y nada, estoy muy orgulloso de que hayan podido participar y estoy deseando, que no sé si se va a dar, pero estoy deseando hacer una grabación en las próximas semanas de... Esto no lo he dicho en ningún sitio, pero bueno. Salió. Como me saca el tema, lo cuento. Quiero hacer una grabación en directo de ese tema con ellos. Entonces estoy tratando de mover por tierra y aire todos los recursos posibles para que eso suceda en algún lugar del mundo. Me da igual dónde. Qué lindo. Qué lindo. En vivo con... Si no, 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 si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Quiero preguntar por otra colaboración que es la de Andrés Calamaro. Pensaba, naciste en el 90. Para nosotros los 90 es la década que Andrés Calamaro viaja a España también y se desarrolla ya mucho tiempo. Se hizo muy popular con el tiempo pero de lo que cosechó en esos 90. Quiero saber cuándo te llega Andrés Calamaro en tu vida, en qué momento de tu vida y con qué canciones. Pues Calamaro sonaba en mi casa con los Rodríguez por mi padre y por mi madre porque a los dos les gustaba los Rodríguez pero especialmente mi padre escuchaba mucho Honestidad Brutal y Alta Suciedad. En esos momentos fue como para mí Honestidad Brutal es increíble, ¿no? Es una pieza de coleccionista es increíble la capacidad para escribir letras que tiene Andrés. Es muy espectacular la forma en la que él conecta emocionalmente con un montón de cosas. Las imágenes que usa, la sencillez, ¿no? Es un autor de canción. O sea, de poesía emocional muy, muy profunda pero sencilla, ¿no? Llana. Y yo conecto con él desde niño, durante la adolescencia y digamos que luego no estoy tan... durante mis 20's no estoy tan conectado a él pero siempre le tengo como un gran referente, ¿no? Y cuando empiezo a viajar pues retomo, no sé por qué, en qué momento retomo al Rockstar, las letras de Rockstar de Calamaro y de... del éxito entendido de una forma un poco nostálgica o dramática la retomo y... y bueno, vuelve a ser una gran influencia para el madrileño. Qué bueno, qué bueno cómo describe a Calamaro con palabras que por ahí no usaríamos pero que se ajustan perfecto al personaje de Andrés. Sí, y además que lo entendemos, ¿no? Porque a todos nos... Nostálgico y dramático. Nadie le puso Andrélo eso y le queda perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo la discográfica cuando presentaste esta lista de colaboraciones que ibas a tener? Este viaje atrás de las raíces... Hay una pandemia. ¿Qué te dijeron? Claro, pero además podés hacer algo mucho más sencillo, podés ser mucho más especulador y quizás eso funcione más para instalarte en otros mercados. Después, obviamente, bueno, en un día cinco millones de streams tuviste, o sea, te salió bien pero quizás a un ejecutivo lo asusta esto. Sí, pues sí. Esa conversación la tuvimos. También nos asustaba a nosotros porque yo vengo de currar. O sea, a mí la música me sacó de tener que trabajar ocho horas al día y me sacó de los turnos de noche y todo eso. Entonces yo por muy bien que me vaya yo siempre tengo la idea esta de que en algún momento alguien va a tirar de la manta y van a descubrir de que yo soy una persona normal que trabaja y que me he metido aquí de casualidad. Entonces uno siempre piensa que se debe también a sí mismo el trabajar para que esto continúe y el no arruinarte, el no meterte en un lío demasiado difícil del que luego tu carrera esté toda la vida aquejándose. Pero puedes siempre más la fuerza de intentar hacer algo que realmente te cambie la vida y que te transforme y que te convierta en un artista de esos que son para siempre o que duran muchísimo tiempo. Entonces en este caso yo tenía un álbum completo hecho, un álbum de música urbana normal porque yo venía en esta ola de Nati Natasa, Darell, Paloma Mami, tenía colaboraciones Becky G con artistas internacionales que están en la tendencia y que era lo que cualquier ejecutivo te hubiera dicho muy bien sigue por ahí. Entonces hay que darle la buena a la compañía porque yo les dije que había que meter un disco entero de música urbana en un cajón que lo que nos habíamos gastado en viajes, en productores, lo que se había programado de releases, las colaboraciones, los vídeos iban a esperar que eso no se iba a hacer y que nos íbamos a meter en esta aventura que era el madrileño y que íbamos a hacer música con gente de 60, de 70 años y que iban a ser colaboraciones con un montón de artistas y que tenían que hacer singles de eso y que había que trabajarlo. Entonces hay que darle la buena porque se sumaron al proyecto, entendieron la visión. Siempre en España me han respetado mucho mi visión como AR, tienen mucho, quizá por todas las cosas que han pasado aquí en mi país con la música urbana y cuando yo empecé digamos que todo lo que vino después, entonces tienen mucha confianza, la puse un poco en riesgo en ese momento, ajusté y tensé mucho las cuerdas ahí pero confiaron una vez más y nos ha salido bien la jugada. Es que los FIT, Calamaro 50, Drexler 50, los SHIPS, perdí la cuenta, Feliciano, Toquinho, ¿tenés algún registro por ejemplo en Argentina de la movida de la música urbana, de lo que pasa con el trap porque conectaste con otros artistas? Sí, sí, yo soy amigo de Kea, soy amigo de Duki, Neo es mi hermano, he hecho música con ellos, he estado en el estudio con ellos, les admiro y todo, pero entiendo bien la escena y de hecho estuve en el estudio con Neo para hacer una cumbia que podía haber entrado en el madrileño, me acuerdo, cuando estuve allí en Buenos Aires, pero bueno, no han acabado, o sea, he intentado que la escena urbana en general, internacional, por mucho que yo la respete, creo que era más refrescante tener el disco completo, estos 15 temas o estos 14 primeros temas, tenerlos como completamente al margen de las escenas urbanas, del reggaetón, del trap, también como un statement de que se puede hacer música, que se le puede hablar a los jóvenes y que se puede hacer música de hoy, completamente actual, que pueda ir por otros caminos, que no tiene que ser el mío, pero que los chavales jóvenes también vean que eso existe, que es posible y animarles un poco a hacerlo también. Lo dice C. Tangana, Antón Álvarez, Alfaro Pucho, como le quieran decir, vamos a cerrar con el tema de Hong Kong, con Andrélo, con Calamaro, algún detalle más, el encuentro con Andrés, bueno, ¿no? Se te puso a saludar, no sé qué te dijo. Pues fue increíble, si te digo la verdad, llegó al estudio y yo estaba allí con un montón de gente, él solo me conocía a mí, él no venía con la idea de hacer música, yo venía con la idea de presionarle para hacer música porque llevábamos dos años hablando pero nunca habíamos entrado al estudio y yo iba de cara por ello. Además estábamos en mitad de la pandemia y él estaba en modo cueva, costaba mucho que saliese, entonces no sabía si le iba a tener muchas más veces en el estudio y durante la primera media hora pareció que ni siquiera se iba a quitar el abrigo pero a la hora y cuarto o a la hora y media estábamos todos sentados en el suelo de la sala grande de Metropolestudios en Madrid, ya era por la noche y Andrés sacó el ordenador y nos recitó pues aproximadamente 20 o 30 décimas que había escrito durante las últimas semanas y pues nos podía ver a todos los chavales de 15 a 20 años menores que él todos sentados en el suelo mirándole como bobos como si fuera un mago cuentacuentos para niños y fue pues uno de los momentos más inspiradores que he tenido en los últimos no sé 30 años de vida que he tenido. Excelente. Espectacular. Modo Cueva me gustó. Sí, sí. No, no. La descripción de... Lo conoces poco pero lo describís muy certeramente. Muy certeramente, Andrés. Bueno, gracias. Muchas gracias por este contacto y lo mejor lo mejor para ti. Un abrazo, chicos. Muchas gracias por todo. C. Tangana con Andrés Calamaro hicieron para el madrileño esta versión Hong Kong.